Balada para un loco. Comenzó la cuenta regresiva para definir los detalles de la ceremonia de Asunción de Milley. Entérate cuál es el tema musical que pidió el libertario a la Orquesta de Colón para su primera noche como presidente. En las últimas horas sobrevuela con insistencia que Milley eligió el tango de Astor Piazzolla, Balada para un loco. Compuesto por Astor Piazzolla, el tema es uno de los más famosos de la música latina de todos los tiempos y se encuentra dentro de los 100 mejores. Aunque sin duda es uno de los tangos más icónicos de nuestro país, durante su debut como género musical en el 69, en el primer festival iberoamericano de danza y la canción en el Luna Park, fue recibida con insultos, panfletazos y hasta revoleos de monedas, ya que se trataba de una mezcla rara de una polpa y un vals, lo que generó malestar ante el jurado de raíces más ortodoxas y tradicionales. Pero fue tan grande el éxito entre el público que se desplazó al jurado de músicos por un jurado popular que en la final del 14 de octubre declaró ganadora a otra canción y segundo lugar a Balada para un loco. Pese a perder el festival y a la controversia entre tradicionalistas y vanguardistas sobre si eso era o no un tango, la canción ya había deslumbrado el gusto popular. Ya suponemos cuál puede ser su canción, pero ¿cuál va a ser su baile? Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo la cintura, moviéndose para...